Seguramente en las redes sociales escuchaste que hay que invertir en el S&P 500, que hay que invertir en el ETF del S&P 500. Pero nunca termina de quedar claro ni qué es ni cómo se hace. En este video te voy a explicar las dos cosas. Cómo hacerlo, qué es, para que lo puedas hacer paso a paso de la mano conmigo. Así que si te interesa, quédate en el video. Bienvenidos a este quinto episodio de el curso de inversiones gratuito que estamos haciendo por acá por YouTube. Soy Agustín y en este quinto episodio vamos a ver qué son los ETFs. Si caíste a este video, quiero que entiendas un poco el contexto. Estamos haciendo esta serie en YouTube, donde empezamos desde cero a cómo empezar en la bolsa argentina. Donde explicamos cómo crearnos una cuenta, cómo hacer DolarMep, cómo hacer una caución bursátil, qué es una acción, qué es un ceder. En esta oportunidad nos tocan los ETFs. En el futuro se vienen fondos comunes de inversión, probablemente hagamos algo de obligaciones negociables. Pero bueno, eso ya queda para próximos videos y próximos episodios de esta gran serie de inversiones. En esta oportunidad vamos a hablar de los ETFs o los Exchange Traded Funds. No me voy a hacer de intelectual, son fondos cotizados de la bolsa. Vamos a hablar en español para que todos nos podamos entender. Y como a mí me caracteriza, los que me conocen lo saben. Lo voy a explicar para que todos lo puedan entender sin ningún tipo de problema. Porque sé que son conceptos complicados, pero creo que si hay algo que me caracteriza es poder explicar conceptos difíciles de una forma sencilla para que ustedes me comprendan. Sin dar muchas más vueltas, empecemos. ¿Qué es un ETF y cuál es la diferencia quizás con algunos instrumentos como los fondos comunes de inversión? Como les decía, los ETFs son las siglas de Exchange Traded Funds o Fondo Cotizado de la Bolsa. ¿Por qué digo que tiene cierta similitud? Aunque si nos ponemos a hilar fino y con ojo agudo nos terminamos dando cuenta que nada que ver. No tiene nada que ver un fondo común de inversión con un fondo cotizado de la bolsa. Pero está bueno hacer esta distinción para que entendamos bien la diferencia. A grandes rasgos, y siendo muy pero muy rápido para que no me quede el video de 3 horas, el fondo común de inversión básicamente ¿qué es? El fondo común de inversión es un conjunto de inversores, un conjunto de personas, es una empresa que se encarga de invertir el dinero de los inversores. Y te lo voy a explicar fácil, ya te lo dije. Acá tengo 10.000 pesos del año 1970. Soy Agustín y tengo estos 10.000 pesos y los quiero invertir. Pero no conozco del mercado, no sé, no entiendo. Yo lo único que sé es que quiero invertir en acciones, pero no sé cómo diversificar un portafolio, no sé cómo comprarlas, no sé cómo darles un seguimiento. No entiendo, no entiendo nada. Entonces ¿qué hago? Agarro mis 10.000 pesos y los invierto en un fondo común de inversión que invierta en acciones de Argentina, por ejemplo. Cada fondo común de inversión invierte en algo diferente y nosotros tenemos que seleccionar el fondo común de inversión dependiendo lo que nosotros queramos hacer con el dinero, ¿no? Hay fondos que invierten en plazos fijos, otros que invertirán, no sé, en bonos. Bueno, yo voy a buscar uno de acciones porque en este ejemplo se me ocurrió que quería de acciones. Así que agarro estos 10.000 pesos y los suscribo a un fondo común de inversión. Este fondo va a invertir en diferentes acciones y tiene la particularidad de que puede invertir en algunas empresas, después sacarlas del portafolio, comprar otras. O sea, puede ir mutando la composición de este fondo común de inversión y por ende ir mutando el rendimiento que yo tenga con mi dinero, ¿no? Con estos hermosos 10.000 pesos. El ETF como diferencia del fondo común de inversión lo que tiene es que al ser un fondo que cotiza en la bolsa, replica activos. El famoso S&P 500 que habrás escuchado nombrar 150.000 veces que te dicen no, invertí en el S&P 500 y olvídate. Esto no es tan así, ya lo vamos a explicar. Tiene algo de cierto, pero no es tan tan así. Es un índice, justamente es un promedio. Es un promedio de 500 acciones en el caso del S&P 500. Después, por ejemplo, tenemos el Nasdaq 100, es un promedio de 100. Pero bueno, quedémonos con el S&P 500 porque lo habrás escuchado hasta el hartazgo. El S&P 500 es un promedio de 500 empresas. Pero si te pones a hilar fino, no es un activo en el que vos podés invertir. O sea, es un índice, es un promedio. ¿Cómo haces vos para invertir en un promedio? Bueno, ahí es donde entran en juego estos famosos fondos cotizados de la bolsa o ETFs que lo que hacen es replicar activos. Si yo quisiese invertir en el S&P 500, ¿qué tendría que hacer? Tendría que ir empresa por empresa y comprar las 500 empresas del S&P 500 para yo decir, estoy invertido en las mejores 500 empresas de los Estados Unidos. ¿Pero qué me permiten los ETFs? Replicar ese índice. Que por lo contrario, yo tendría que comprar las 500 empresas. Sin embargo, con el ETF que replica el movimiento del S&P 500, el movimiento de este promedio de empresas, este activo al replicarlo, compro este ETF y lo que hago es replicarlo de forma automática. No tengo que comprar las 500. Compro el ETF y se terminó. La diferencia clave en este ejemplo que acabo de explicar es que a diferencia del Fondo Común de Inversión, nosotros compramos el ETF, no suscribimos dinero. Y también, muy importante, el ETF no cambia su composición. El ETF que replica el S&P 500 siempre va a replicar el S&P 500. No puede cambiar su composición y en vez de replicar el S&P 500, después replicar el movimiento que tiene Galicia. O sea, siempre va a replicar el movimiento del S&P 500 y no va a cambiar pase lo que pase. Por más de que el mercado se esté destruyendo o cayendo, el ETF va a replicar el movimiento. Va a bajar y va a caer. Y cuando recupere, va a recuperar. Pero no va a cambiar su composición. Dicho esto, me parece que es una introducción que deja un poco claro que son los ETFs. Obviamente hay ETFs para todo. Hay ETFs que replican empresas del sector financiero. ETFs que replican empresas del sector de consumo, por ejemplo. Hay ETFs de todo, del sector tecnológico, del sector industrial. Bueno, del S&P 500. Estos ETFs que replican commodities como oro, petróleo. Bueno, hay de todo. En este video les voy a explicar cómo se operan desde Argentina en pesos, para que todos lo puedan hacer. Lo puedan hacer al mismo ritmo que yo y puedan entender un poco esto de invertir en el S&P 500 y olvídate. Es plata que ya está, que ya no le tenés que prestar atención. No es tan así, pero tiene algo de cierto. Así que acompáñame a las pantallas, pero para, para, para. Ahora, antes de irte, antes de que te vayas y acá estoy probando el nuevo zoom de la cámara. Si aún no te suscribiste, no sé qué estás esperando, porque es totalmente gratis y yo te estoy enseñando gratis. Que a mí me gusta enseñar gratis, así que no necesito que me des algo a cambio. Pero una suscripción te sale gratis y no te cuesta nada. A mí me ayuda a postar un montón. Así que espero tu suscripción y nos vemos en las pantallas. Vamos. Bien, acá estamos en la pantalla y perdón por la calidad de la cámara. No estoy en mi casa, pero quería grabar este video para tenerlo lo antes posible en el canal. Acá estamos en la home de Invertir Online y les voy a explicar paso a paso cómo invertir, por ejemplo, en el S&P 500, que es algo que se escucha muchísimo. Y también en otros ETFs que replican otro tipo de cosas, también desde Argentina y en pesos, para que puedan ver cómo es que se hace. Bueno, como siempre, lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro broker. En este caso, como siempre usamos en esta serie, vamos a usar Invertir Online. Bien, acá estamos en la pantalla principal. Nos vamos a ir a la parte de cotizaciones. Para este video les recomiendo muchísimo que vean el video anterior, el video de acciones. En ese video yo les expliqué cuál es la diferencia entre una acción, un ADR y un CDR. Eso está buenísimo porque los ETFs dentro de Argentina cotizan como CDRs también. Así entienden un poco a qué me refiero cuando hablo de ratios y ese tipo de cosas. Cuál es el dólar que toma en cuenta para cotizar el ETF. Todo eso lo van a aprender en el video de acciones, que es el anterior a este. Voy a ver si se lo dejo en las tarjetitas. Y si no, al final del video también se los voy a dejar. No se preocupen. Bueno, acá tenemos el panel de cotizaciones. Vamos a ir acá a la parte donde dice CDRs y acá donde está el buscador vamos a poder buscar el ETF que nosotros queramos operar. En mi caso tenemos el SPY, que es básicamente el ETF que replica el S&P 500, las 500 empresas más importantes del mundo. Pero yo ya tengo SPY en mi portafolio. De hecho se los voy a mostrar rápidamente. Voy a blurrear el resto y solamente se vea el SPY. Gracias Nano por hacerlo. Acá lo tenemos. Fíjense que yo tengo 98 CDRs del SPY. El último precio es 7.300 y yo tengo un precio promedio de 7.328. Estoy 0,39% en pérdida y tengo invertidos un poco más de 700.000 pesos. O sea que yo hago esta inversión, por lo menos en pesos, en este broker lo tengo. Pero para hacer algo distinto y para que vean cómo se acopla el portafolio, voy a comprar otro ETF. Y simplemente a modo de ejemplo. Ustedes saben que nada de esto que estamos viendo es recomendación de inversión. Ni esto del SPY, ni lo que vamos a hacer ahora. Es simplemente para que ustedes sepan cómo se hace y cuando ustedes quieran hacer una inversión, sepan cómo hacerlo. Así que me vuelvo a la parte de cotizaciones. Ya estoy acá parado en CDRs y quiero invertir en el S&P 500. Vamos a hacer un ejemplo rápido con el S&P para que el que quiera hacerlo con el S&P lo pueda hacer. Pero yo voy a comprar el NASDAQ. Vamos acá donde dice S&P 500. Ah, mejor vamos a comprar el S&P 500 que NASDAQ. Ya para NASDAQ ya compré Apple. Vamos a apretar acá donde dice comprar. Esto es casi igual a lo que vimos con los CDRs en el video de acciones. Por eso les recomiendo que lo pasen a ver. Acá donde dice cantidad de monto. Todo esto está explicado en la parte de acciones. Así que no me voy a detener para no explicar dos veces lo mismo. Yo lo voy a hacer por monto. Y voy a invertir, tengo disponible para operar 165.000 pesos. Voy a invertir 50.000 pesos. Esto es simplemente para el ejemplo y nada, para que quede. Y voy a operar a el mejor precio de venta que en este momento es 7.296. El último operado fue 7.301. Así que yo voy a operar 7.296. Ahí lo tenemos. Vamos a verla donde dice comprar. Acá ponemos nuestra contraseña. Acá tenemos un poco el detalle. Este es el monto que yo voy a invertir. 50.000 pesos. Voy a pagar 250 pesos de comisión. Y después tengo lo que es derechos de mercado y comisión, que es IVA. 52 pesos y 48 pesos. Total 50.350 pesos con 90. Bien. Acá ponemos la contraseña que yo como ya la tengo guardada se pone de forma automática. Y vamos a darle a comprar. Listo. Su operación fue generada con éxito. Voy a actualizar la página. Vamos a darle un F5. Listo. No hay operaciones que mostrar básicamente porque la operación ya fue ejecutada. Me voy a ir a la parte de mi portafolio. Y fíjense acá en el slot donde yo tenía S&P 500 que tenía 715.000. No me acuerdo exacto cuánto. Pero ya tenemos 759.000. Si yo no tuviese S&P 500 desde antes, tendría 50.000 pesos de S&P 500. Así de sencillo. Y para vender se hace lo mismo que vimos en el video anterior. En el video de compra y venta de acciones. Apretamos acá los tres puntitos. Le damos a vender y ejecutamos la venta en el caso de que queramos vender. No es mi caso. De esta forma, uno todos los meses puede depositar plata dentro de Invertir Online o del broker que cada uno utilice. E ir haciendo compras periódicas. Por ejemplo, yo en este momento tenía 165.000 pesos disponibles para comprar. Compré 50.000 pesos. Si el S&P 500 baja un 10%, puedo poner otros 50.000 pesos. Si baja otro 10%, compro otros 50.000 pesos. Y así voy comprando a medida que se va moviendo. Como ustedes saben, yo siempre les recomiendo la página de TradingView. Vamos a buscarla. Acá está. Usen la página de TradingView para todo lo que es búsqueda de datos y análisis técnico. Yo acá tengo el SPY. Si no lo buscan acá arriba en el buscador. SPY. Y acá le pueden ir dando un seguimiento desde la parte técnica. Fíjense, en este momento nos está marcando una venta el indicador del Oracle Numeris. Y está teniendo una baja, pero está respetando levemente el canal alcista que tenemos trazado. Así que puede ser un lindo momento de compra. Y esta compra que hice puede ser una gran compra. Vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo en los próximos días. Bien, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Les haya servido. Como les comenté, les voy a dejar por acá el video anterior. Que es cómo comprar acciones. Veanlo porque es muy, pero muy importante. Y también les voy a dejar por acá el video de cómo hacer acciones bursátiles. Que es una forma de generar dinero de una forma muy, pero muy sencilla. Y muy, pero muy segura. Como siempre les digo, muchísimas gracias a todos por verme. Y los estoy leyendo en los comentarios. Chau, chau.